Las fugas de las prisiones siempre han sido un tema que genera mucha fascinación y expectación debido a los riesgos y peligros que conllevan para los fugitivos. Sin embargo, no son pocos los reos que han logrado burlar al sistema o al menos han estado a punto de conseguirlo valiéndose de su astucia, habilidades o nervios de acero. Prueba de ello son los casos que veremos a continuación, donde cada historia es única y emocionante y nos demuestran cómo las personas son capaces de arriesgarlo todo por conseguir de nuevo su libertad. Y es por esto que en este vídeo os mostraré intentos reales de fugas de prisión captados en cámara. 9. La Inesposable La increíble escena de escapismo que estamos a punto de ver tuvo lugar en el centro penitenciario de Waukesha, localizado en la ciudad con su mismo nombre, en el estado estadounidense de Wisconsin, cuando esta inquieta mujer decidió, por alguna razón, que ya estaba harta de esperar. De esta forma comenzó a forcejear con las esposas o al jabalí intentando escapar de un cepo de caza. Lo preocupante o curioso, según cómo se mire, es que parece que tiene bastante experiencia en este tipo de hazañas. Y valiéndose de la manga de su camiseta, poco a poco logra sacar su mano de las esposas hasta que finalmente se desprende de ellas y se marcha del lugar. 8. El Saltador de Ventanas Esta espectacular fuga tuvo lugar en el centro penitenciario de Garland, en el estado de Arkansas, Estados Unidos. El hombre que vemos en pantalla es Derrick Stahl, quien cumple una condena de 32 años principalmente por el atraco a un banco y la sustracción por la fuerza de un automóvil. Todo se fraguó mientras parecía tener una conversación rutinaria al teléfono, hasta que repentinamente lo deja caer y emprende una apresurada carrera zambulléndose descaradamente a través de una pequeña ventana de la sala de espera de la prisión para posteriormente salir corriendo de la cárcel donde le estaba esperando un automóvil. Se podría decir por tanto que la fuga de Derrick fue todo un éxito, al menos durante un mes, claro, ya que este fue el tiempo que tardaron en volver a capturarlo. Tras todo este loco acontecimiento, se descubrió que su madre y su novia fueron quienes le ayudaron a escapar. Su madre a través de sus múltiples llamadas donde le daba indicaciones en clave y su novia porque fue quien conducía el coche que los recogió. Por todo ello, esta broma les costó 3 años de prisión para la novia por proporcionarle un instrumento de fuga, un año de libertad condicional para la madre por ocultar información y 40 añitos más de condena para el bueno de Derrick por su fuga. Así que si no se vuelve a escapar, es muy probable que no salga en libertad en lo que le queda de vida. 7. El travesti Esta mujer que estamos viendo en pantalla es en realidad un hombre y se llama Claudino da Silva, más conocido como el Baixinho y quien cumplía nada menos que 73 años de condena por cargos relacionados con el tráfico de sustancias ilegales. Al parecer, viendo el percal, pensó que de perdidos al río, así que decidió escaparse. Ahora bien, su plan de huida fue peliculero cuanto menos y consistió, como podemos ver, en disfrazarse de mujer. Pero no de una mujer cualquiera, sino de su joven hija de 19 años para de esta forma intercambiarse por ella y escaparse del penal Bangu en Río de Janeiro, Brasil, aprovechando su visita. El increíble disfraz se lo introdujo previamente una mujer embarazada, puesto que ellas están exentas de pasar por los rayos. Desafortunadamente para el Baixinho, cuando ya estaba prácticamente en la salida reclamando la documentación de identificación que había dejado su hija, los agentes penitenciarios abortaron su fuga. Tras esto, el Baixinho fue trasladado a una unidad de máxima seguridad, con la terrible mala suerte de que a los pocos días se dio a conocer la noticia de que se había ido al otro barrio tras echarse una sábana al cuello él mismo, según dijeron, eso sí, las autoridades. 6. El escapista Si Houdini viera este vídeo, ya os digo que se quitaría el sombrero ante semejante hazaña de escapismo. El truco fue efectuado por Rustam Sharudinov en una prisión del suroeste de Rusia. Y como podemos observar, cual ágil felino, el muchacho se quitó toda la ropa para poder escapar por el hueco que tienen las celdas para pasar la comida. Esta habilidad, de hecho, es la que lo llevó a estar en prisión, ya que se valía de ella para realizar hurtos colándose por pequeños agujeros. Y tras retorcerse un poco, ¡voilá! Sale del agujero, se pone la ropa rápidamente y se marcha silenciosamente del lugar. Tras este vídeo, no ha habido ningún seguimiento del caso, por lo que no se sabe exactamente si finalmente lo encontraron o todavía está prófugo. Pero lo que siempre nos quedará es este impresionante vídeo. 5. El Ruso Loco Esta surrealista escena tuvo lugar en un juzgado de Moscú, en Rusia. Cuando este joven acusado, llamado Leoni Greiser, quien estaba siendo juzgado por arrebatarle la vida a su propia hermana, puesto que, según contó, Satanás se lo ordenó, decidió que era el momento de marcharse de la sala de contención en la que se encontraba, pese a estar a la vista de todos. Desde luego, esto también se lo debió ordenar Satanás, puesto que, obviamente, sus posibilidades de huir son nulas como podemos ver. Ahora bien, en su cabeza sonaba espectacular y, viendo que no podía salir por la ventana, decidió emprender su huida por el techo, mientras que, a su vez, los guardias incrédulos intentan contenerlo mientras rompe el techo y sigue su loco intento de fuga, llegando a perder hasta los pantalones. Ya con un taser y a punto de darle un sano calambrazo para que se calme, parece que Satanás le dice que baje que está haciendo el ridículo. Así que, finalmente, baja del techo pidiéndole ayuda a los alguaciles, quienes consiguen reintroducirlo de nuevo en la cabina de detención. 4. Los basureros Os pongo en situación. Estos dos presos, llamados Shane Joe Shape y Willie Ames, estaban sacando la basura en una cárcel de Georgia, en Estados Unidos. Por lo que, aprovechando su privilegiada situación, en la que pueden salir durante unos pocos minutos al exterior con la supervisión de un agente para tirar la basura a los contenedores, decidieron que era el momento para fugarse de allí. Y dicho y hecho, siendo en un despiste del guardia cuando estos dos reos aprovechan para salir disparados a la carrera sin que a la gente le dé tiempo a reaccionar. Por lo que, inmediatamente, da aviso por radio mientras los ve desaparecer por el horizonte, tras lo cual, se despliega un equipo de búsqueda para localizarlos, consiguiendo darles caza finalmente en menos de 48 horas. 3. El saltimbanqui Este es el ejemplo más claro que podemos ver de que cuando la vida te cierra una puerta, te abre una ventana. Ocurrió en una comisaría de la ciudad de Janesville, en Wisconsin, Estados Unidos, cuando este muchacho llamado Juan Trenswarlow iba a ser interrogado. No obstante, el agente tuvo la magnífica idea de dejarlo en el despacho solo antes de marcharse cerrando la puerta. A lo que el joven instantáneamente y sin vacilar decide emprender una legendaria huida abriendo la ventana y saltando cual saltimbanqui los casi 4 metros de altura que le separaban de la libertad. Aproximadamente un cuarto de hora después, el agente regresa y se encuentra la habitación vacía poniendo una cara de poema en la que parece estar pensando Maldita sea Mike, es la quinta vez que te pasa esto esta semana. Y este fue el día que todos recordarán como el día en el que casi atrapan al capitán Quantrell Swirlow. 2. El Indiana Jones Esta espectacular fuga digna de una película ocurrió en el pueblo de Porter en Indiana, Estados Unidos cuando este joven llamado Michael Maldonado que había sido arrestado aprovecha que los oficiales salen del vehículo para comentarse unos asuntillos para marcarse una escena al más puro estilo Indiana Jones escapando del automóvil corriendo hacia la persiana que se estaba bajando para salir por ella a toda velocidad para cuando los agentes se dan cuenta ya es demasiado tarde y estos sin saber muy bien qué hacer se limitan a gritar para que les abran desde el puesto de mando pero para entonces Michael el rayo mal donado ya debía andar por México bueno bromas aparte al final fue localizado y detenido poco más de 24 horas después pero eso sí antes de pasarse unos añitos a la sombra nos dejó unas imágenes verdaderamente increíbles de ver 1. Los Peliculeros Sin lugar a dudas esta es una de las fugas más espectaculares que vais a ver en vuestra vida tuvo lugar en el centro penitenciario de la ciudad de Saint Jerome en la provincia de Quebec Canadá la increíble huida se perpetró gracias a dos cómplices de los reos quienes secuestraron nada menos que un helicóptero obligando al piloto a ir hasta la cárcel para aterrizar en un tejado de las instalaciones y tirarles una cuerda los presos tardaron unos 6 minutos en trepar por la cuerda arriesgando sus vidas para salir de allí aunque viendo que no podían subir el helicóptero decidió salir con los presos colgando pese a que todo el mundo pudo ver como emprendieron su fuga nadie evitó que el helicóptero despegara puesto que los guardias de prisiones no portaban ningún tipo de armamento para neutralizar a la aeronave consiguiendo de esta forma escapar exitosamente la parte negativa para estos Peliculeros fugitivos es que a las pocas horas fueron capturados de nuevo por lo que si antes sus condenas ya eran casi de por vida con esta loca hazaña se aseguraron de no volver a pisar las calles por el resto de su vida que se aseguraron